Los padres son los destinatarios de la presentación de este fin de semana de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Pero antes de ver este material, le contamos que el 16 de junio cumplen años las señoras Paola Romero, Cristina Lescano de Cóceres y dos niñas muy simpáticas que se llaman Jorgelina Espíndola y Francesca Ríotorto. Hola, ¿qué tal Roxana? Anticipando el Día del Padre, vamos a estar presentando Fragancias de Hombres. ¿Alguna en especial que quieras compartir con nosotras? Sí, de la línea Fan Defendi, Absolut. Esta fragancia es de la familia olfativa amaderada e ideal para esta época del año, que identifican a los hombres seductores, sensibles y misteriosos. Su poder de seducción lo hace irresistible. En fin, encarna la elegancia masculina. ¿Cuál es la presentación de esta fragancia? Esta fragancia viene en dos presentaciones de 100 y de 50 mililitros. ¿No es lo único que vamos a ver este fin de semana, Luz? No, bueno, les comento que llegaron toda la nueva línea de Lacoste. Tenemos, por ejemplo, Lacoste Live. Así que les invitamos a conocer todas las fragancias nuevas que ingresaron y a toda tu audiencia le invitamos a que se acerquen para mostrarles todas las presentaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!